¡Gracias! Si, si lanzamos la brota, te dan en el cuerpo, el rival tiene que volver a iniciar para iniciar en este punto, ¿vale? Si yo le pido y cada brota al suelo se agrega y se cae el suelo por aquí, pues no se baja el costado, no se va a tener un circuito, no coge la brota a la vez. Y si, por ejemplo, yo le he dedicado a que me entre la noche, esa brota la esparada para llegar a la base de la zona final, que es en la que hay que conseguir puntos, lanzándose a los coros, ¿vale? Los coros ahora no están, son un punto, los perros valen dos puntos, no, los azul le valen dos puntos, los perros valen tres puntos, ¿vale? y yo ya. Y yo ya. Y yo ya estoy. Y yo ya tengo. No, ¿cómo vamos a hacer? Y ya sé, no me vamos a acabar yo creo. Gracias. 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 Es que hay que dejar, ¿eh, Chó? ¿Y qué ha dicho por parar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el equipo de Pikachu ha conseguido 14 y se va a quedar en el 7. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis del juego de la OCA? De puente a puente, se va a quedar aquí. Y ahora, ahora. Vale, escuchadme. Escuchadme, por favor. Ahora va a empezar tú, ¿no? Sí, ahora empiezo yo.